De lo bueno, mucho. De lo real, poco. De la publicidad. Hola. ¿Cómo estás? Te veo un poco confundido. Sí, he llegado hasta la intersección, pero no sé a dónde ir. Lo que pasa es que existen caminos distintos a seguir, y estos te dirigen según de dónde vengas. ¿Cómo es eso? Cada sujeto posee diferentes atributos y características, las cuales hacen que transites por un camino determinado. Sin embargo, hay veces en las que puedes pertenecer a más de un solo camino, llegando a una intersección de múltiples categorías sociales que se entrecruzan. Entiendo. Pero entonces, ¿cuál es mi camino? No te preocupes. Así como hay caminos que no te sirven, hay otros que sí. Y esos te llevarán a donde quieres llegar. Veamos el primer ejemplo. Primera intersección. Nacionalidades. Como puedes ver, Palabella realizó en Perú una campaña navideña que fomenta un estereotipo de belleza europeo que no identifica al grupo objetivo del país. Esto invisibilizó y afectó negativamente a quienes no cumplían los estándares de belleza expuestos, fomentando a que las mujeres se desenvuelvan en un contexto basado en estereotipos sexistas, dañinos y limitantes en su propia visión. ¿Y qué pasa si alguien que no pertenece a esta intersección transita por este camino? En ese caso, podríamos estar cayendo en errores como la apropiación cultural, pasar a llevar a quienes sí transitan por este camino o incluso invadir espacios que no son nuestros. Veamos otro ejemplo. Segunda intersección. Capacidades. En el caso de los comerciales de la Teletón, si bien su labor es positiva y de ayuda, socialmente ha permeado e influido directamente en los comportamientos de las y los chilenos frente a las personas con capacidades diferentes. ¿En serio? Desde ahora lo tomaré más en cuenta. Sí. Es necesario cambiar nuestra manera de actuar y comunicarnos desde la comprensión, y no desde la diferencia. Tercera intersección. Clases sociales. Esta campaña fue muy mediática, ya que intentó hacer una comparación entre una persona de la calle y una mascota, infantilizando y burlándose de la situación de las personas sin hogar. Poco a poco empiezo a comprender cómo los medios de comunicación han permeado nuestra percepción que tenemos como sociedad. Así es. Esto es lo que sucede cuando transitas caminos que no son tuyos o cuando no comprendemos que hay personas que transitan varios caminos a la vez. Finalmente, es por esto que es relevante cuidar los mensajes que se muestran en medios de comunicación, porque pueden fomentar estereotipos dañinos en la sociedad o incluso borrar identidades. Ah, ahora entiendo. Los medios de comunicación muestran de lo bueno mucho, pero de lo real muy poco. Exacto. Ahora puedes saber la importancia de la interseccionalidad y cómo los medios de comunicación son el espejo de la sociedad y viceversa, siendo un trabajo en conjunto, el visibilizar y validar las diferentes interseccionalidades que existen. Muchas gracias. Por fin sé qué camino tomar. Esto fue De lo bueno mucho, de lo real poco en la publicidad. Práctica electiva Publifem.